Uno tiene que querer, tiene que romper alianza con el temor. Dios tiene que verte produciéndote con el don que te ha dado. O sea, uno o sea cinco. Y si el temor es la causa, yo quiero ahora que sea administrado para que eso salga en el nombre de Jesús. Más que vencedores, domingo a las 10, solo aquí, 13, siempre conectados.